...que solo uno de los tres podamos resolver en forma unilateral. Necesitamos definir dos redes colaborativas para lograr un mejor sistema integral del cáncer. ¿De qué al público qué tiene que mejorar, desde tu punto de vista, quizás? Bueno, por supuesto que hay un tema de mejorar la parte de la atención oportuna y de poder ir mejorando, eso sí, en cuanto estamos detectando el cáncer en el año que vamos a hacer.